¿Cuándo pagan el bono de potenciar trabajo? El Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con la Administración Nacional de Seguridad Social, anunció que los beneficiarios de potenciar trabajo cobrarán un bono extraordinario de 21.996 pesos en julio de 2023, una especie de medio aguinaldo para aquellos que perciben la prestación por cuatro horas diarias de labores en distintos emprendimientos. El anuncio del cobro de este extra llegó luego del acuerdo entre el Gobierno y Unidad Piquetera para desactivar el acampe frente a Desarrollo Social de este martes 4 de julio y que amenazaba a extenderse hasta este miércoles. El programa Potenciar Trabajo paga directo al beneficiario la mitad del salario mínimo, vital y móvil con una contraprestación laboral de cuatro horas diarias. En julio, los titulares del plan reciben este miércoles el último aumento del 7% en los haberes. ¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Potenciar Trabajo? Los titulares del plan deberán cumplir con un máximo de 60 horas mensuales en una unidad de gestión de las siguientes actividades. Tareas de cuidados y servicios sociocomunitarios Reciclado y servicios ambientales Construcción, infraestructura social, mejoramiento barrial y habitacional Agricultura familiar y producción de alimentos Producción de indumentaria y otras manufacturas Comercio popular Actividades de formación y capacitación profesional o entrenamiento laboral Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!